¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón en la ciudad. En la ciudad. En la ciudad. Es solo un momento es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más. Es solo un momento es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, y así nada más. Quás estar así. Quás estar así. Gracias por ver el video